Música Ah, muy bien, hagámoslo una multa Ay, ¿para qué? Simplemente soy un plan Oh Dios, mi vida es tan catastrófica Quisiera, quisiera ya no estar aquí Ay, carajo, ¿ahora de qué está hablando? Sí, ¿sabes qué? Yo también ¿Qué? ¿Tú? ¿Miquel? ¿También? No, no, no Gracias por ver el video Si te gustó deja tu like, tu comentario, comparte el video ¿Y qué esperas para ser miembro del canal? Oh my God No, 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 no No, 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 no